En este vídeo tengo que hablar sobre las reglas musicales, nada más que antes de hacerlo quiero mostrarles aquí esto que es una cajita musical. Básicamente MIDI, a veces me gusta compararlo con una cajita musical que tiene este como mini instrumento musical que son unas laminitas metálicas que vibran y también tiene como este rodillo que tiene puntos y conforme se va moviendo, conforme va girando, estos puntos hacen que se ejecuten las notas. Podemos pensar en esto, en este barrilito, en este cilindro, si lo extendiéramos en una hoja horizontal serían como las notas que se ejecutan y este peinecito de metal es como el instrumento virtual que hace que suenen las notas. Entonces bueno, ahí está, como una pequeña analogía. En cuanto a las reglas musicales, si vamos a trabajar con música, quiero mostrarles, y lo vimos en otro de los vídeos, que tenemos diferentes reglas musicales, tenemos minutos y segundos, código de tiempo, feed frames, samples, etc. La única regla musical que está basada en tics es la de los compases. Estos son los compases enteros, estos son los tiempos y estos son los tics, que son las subdivisiones de los bits o de los pulsos. Cada pulso o cada bit tienen 960 subdivisiones que llamamos tics. Ok, entonces aquí arriba en la regla estamos viendo el compás 1, el 2, el 3, el 4 y también en este caso particular tengo el grid puesto en un compás. Esto me permite ver estas líneas azules que dividen todo en compases. Vamos a crear un canal de MIDI, por ejemplo. Aquí vamos a hacer un canal MIDI que está basado en tics, obviamente. Y vamos a ponerlo aquí para que se vean estas líneas un poquito más. Tal vez no voy a tocar notas en este momento, pero si yo quisiera que estas notas se escucharan, también tendría que crear un canal auxiliar. En este caso es la manera antigua o la manera original de cómo hacer esto. Un canal auxiliar en otro lugar y aquí en este canal auxiliar pondríamos un instrumento virtual. En este caso vamos a poner un DB33. El DB33 es como un órgano de estos que encuentras luego en los estados de béisbol. Y si yo toco el teclado no suena nada porque tenemos que activar este canal MIDI para que entre. Y te fijas que aquí ya tenemos señal MIDI. De este lado, si yo toco una tecla se ve que hay señal MIDI, pero no se está escuchando. ¿Por qué? Porque la salida MIDI la tenemos que asignar al instrumento virtual en el que queremos sonar. Regresando a la analogía de esto, es como si yo le desatornillara el peinecito este de música. Si yo no tengo esto, esto no suena. Si te ha puesto no va a sonar. Es como si solo tuviera los datos MIDI y no tengo el instrumento virtual. Una vez que hacemos esto en teoría, ahí ya está sonando. Entonces cada vez que toquemos una nota también está sonando el instrumento virtual. Lo increíble del MIDI es que si no nos gusta este instrumento lo podemos cambiar por otro. Tenemos el expand, el vacuum, mini grand, falcon que está increíble. Incluso tenemos una cajita de ritmos como el boom. Entonces hay muchos instrumentos virtuales que se mencionan en otro video. Pero aquí por ejemplo tenemos diferentes instrumentos virtuales. No podemos cambiar de octava. Entonces tenemos varias opciones que nos dan mucha flexibilidad en cuanto a composición. En cuanto a tal vez incluso imprimir la partitura para luego pasársela a algún músico. Déjenme mostrarles aquí también el vacuum. Que es otro de los instrumentos virtuales. Este suena un poquito fuerte. Entonces ahí tenemos estos posibles instrumentos virtuales. Ok, ¿qué tiene que ver esto con las reglas musicales? Pues básicamente que cuando trabajamos MIDI. Voy a quitar ahorita el record porque no voy a, no pretendo grabar ahorita. Cuando estamos trabajando en MIDI nos conviene considerar el tempo. Y si aumentamos o disminuimos el tempo vean cómo se van juntando estas líneas azules. Sin embargo los compases siguen siendo los mismos. Nada más que suceden más rápido o suceden más lento. El tempo por default es de 120. Entonces también yo no veo en esta sesión nada de cuál es el tempo. Solo lo veo aquí en la ventana de transporte. Entonces si me voy a la esquina superior izquierda de mi ventana. Aquí puedo activar las diferentes reglas. Tengo las reglas de tiempo. Ajá, pero también tengo las reglas musicales. Entonces aquí puedo abrir la regla de tempo del compás, meter, de la tonalidad key y de los acordes. Entonces si hago esto. Tenemos cuatro reglas que son un poco más coloridas. Estas reglas son mucho más coloridas que las reglas tradicionales de minutos y segundos. Vamos a mostrar aquí todas estas. Entonces las reglas de arriba son las reglas de tiempo para los ingenieros. Y las reglas de abajo son para el músico. Entonces por default Pro Tools nos va a poner la sesión. Cuando tú abres una sesión la va a poner en 120 bits por minuto o 120 bpm o 120 pulsos por minuto. Ese es el default. El compás o en inglés meter o la métrica que creo que no está bien dicho métrica. Pero bueno, el compás es cuatro cuartos y la tonalidad es do mayor. Importante saber eso. Entonces aquí vemos esto y si no estamos seguros de cuál es la tonalidad y cuál es el compás. Aquí lo podemos cambiar. Básicamente si hiciéramos un canal de click track y estamos en 120 y le damos reproducción. Cada compás consta de cuatro tiempos. También podemos poner aquí una vista de la ventana del Big Counter. Aquí tenemos un contador enorme. Ajá. En donde vemos cuál es el compás. Aquí estamos en el compás 8, el 9. Y cada uno de estos compases tiene cuatro tiempos. Si yo cambiara esto al inicio y le pongo aquí que quiero tres cuartos, vamos a cambiarle aquí a tres cuartos. Lo único que hice fue darle clic en este simbolito de más que está al inicio y vean cómo aquí me pone un tres cuartos. En este momento que ya no es el default, vamos a estar contando en tres tiempos de, bueno, tres bits o tres pulsos por compás. Y vean cómo aquí cambia el 2 y luego cada tres tiempos cambia un compás. Sigue estamos, sigue, seguimos estando en el mismo tempo de 120. Seguimos estando en la misma tonalidad de do mayor en este caso, pero el tempo, perdón, el compás cambió. Por default, cualquier sesión nueva va a abrir en cuatro cuartos. Pues bueno, importante conocer estas reglas. Dependen del tempo. Si la aumentamos al tempo, ya le regresé a cuatro cuartos, pero ahí estamos con un tempo más alto. Ajá, 217. O le podemos reducir al tempo. Ajá, tempo por default 120, compás por default cuatro cuartos, la tonalidad do mayor. Y, pues bueno, esto es lo que tenía que explicar en el video de reglas musicales. Como siempre, al final de todos los videos, los invito a convertirse en patrocinadores en Patreon. Y también a ver todos los demás videos, a suscribirse en el canal de YouTube. Y, pues, que sean muy felices. Espero que les sirvan estos videos. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!